El celular 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 Esto es una sinvergüenza Me están traccionando por un celular que es mío ¿Qué pasó? ¿Estabas por comprar un celular que te han robado? Me encuentran el celular y me piden plata La avenida Ortizio Campo y David Gatica precisamente al ingreso de la terminal de Omnibus Donde acaba de haber una gresca Dos personas, dos masculinos golpeaban a otro Que habría encontrado un teléfono celular que se le había perdido a estos dos chicos que lo agredían Resulta que la persona está agredida junto a su mujer La única forma de que le devuelva el teléfono celular era que le tenían que entregar 4 mil pesos Porque ellos están necesitados Ellos, bueno, sigue esta persona No entra en sí de que el teléfono era de él Y que no podía pedir Plata a cambio que le entreguen el teléfono Porque dice que lo encontró O sea que es de él Y que si no le daban los 4 mil pesos Él no iba a entregarlo Fue Gabriela con cadenas, con casco Se pegaban con todo Lo citó para decirle que le entreguen 4 mil pesos Que el damnificado, el que había perdido el teléfono Va en compañía de un amigo Y resulta que la persona que había encontrado el teléfono Vino con la mujer Pero no entra en sí de que no podía pedir dinero a cambio del teléfono Que no era de él Porque él dice que el teléfono desde el momento que lo encontró le pertenece Tuvo que intervenir la policía Tuvo que intervenir Siguen llegando los móviles Porque bueno, esta persona no entra en sí Que se quiere ir Aparentemente está Ahora se fue para el sector de la terminal No sabemos si tenía escondido ahí el teléfono celular El que lo habría encontrado el teléfono Se fue cerca de la terminal Un descampado Parece que está buscando el teléfono ahí Que lo tenía escondido O no sé qué Ya está demorada acá la pareja El teléfono apareció Apareció el teléfono El hombre sigue insistiendo A mí no me van a detener Porque al teléfono yo lo encontré Y tengo derecho a venderlo